Economías populares en la provincia de Córdoba, un estudio interdisciplinario desde la Universidad Pública. Somos un equipo de investigadoras e investigadores dedicados a producir conocimiento de primera mano sobre distintas realidades del mundo del trabajo actual, en y desde la provincia de Córdoba. Queremos invitarte a participar de un estudio de cobertura provincial destinado a conocer de cerca las problemáticas, necesidades y fortalezas de los trabajadores y las trabajadoras de las economías populares. ¿Qué trabajos y qué trabajadores queremos conocer? Se trata de todos aquellos que día a día, en pequeñas y grandes ciudades, pueblos y zonas rurales de nuestra provincia, se ganan la vida por medio de ocupaciones diversas, emprendimientos por cuenta propia, changas en distintas ramas de actividad, trabajo en cooperativas, empleos precarios de tiempo parcial o estacional. Se estima que esta es la realidad de por lo menos el 25% de la población económicamente activa de la provincia de Córdoba. Es decir, cerca de 220.000 cordobeses y cordobesas que día a día se las ingenian para hacerse el sueldo, en actividades no siempre valorizadas ni justamente remuneradas y muchas veces en condiciones de desprotección laboral y social. ¿A dónde va el conocimiento producido? Los resultados de este estudio serán socializados en diagnósticos, informes y materiales de comunicación pública accesibles a distintos actores y sectores de la sociedad y el Estado cordobés. Todo ello en pos de aportar a los debates y políticas públicas que apuntan a fortalecer las condiciones de vida, dignidad y derechos de estas trabajadoras y trabajadores. Tu participación en este estudio es libre, anónima y voluntaria. Todo el conocimiento generado está bajo el resguardo de la Ley Nacional de Protección de Datos Personales. Cualquier pregunta o inquietud no dudes en transmitírsela al investigador o investigadora que te visita. Conocer y dar a conocer los desafíos del mundo del trabajo, desde la experiencia cotidiana de sus protagonistas, sus necesidades y sus capacidades creativas, nos permite diseñar conjuntamente más y mejores horizontes de inclusión y bienestar colectivo. Te agradecemos desde ya el tiempo brindado. Economías Populares en la Provincia de Córdoba Un estudio interdisciplinario desde la Universidad Pública Un desarrollo a cargo de CONICET, Universidad Nacional de Córdoba y Universidad Nacional de Río Cuarto En interlocución con el Programa de Fortalecimiento de la Economía Popular del Ministerio de Hábitat y Economía Familiar de la Provincia de Córdoba Financiado por la línea Impactar del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación Para más información, google a Impactar en Economía Popular Córdoba O visita nuestro Instagram ImpactarEP